Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe coloma Perri en Miami, la chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Ya se hicieron corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Ya se hicieron corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo El día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachondo Hoy te quiero pelear y contigo soldar No te puedo jockear No te puedo jockear Yo me acabo de dejar Dicen que él es loco Pero eso es mental Él lo hizo primero Uno se puede quedar Me cansé de relaciones No quiero más presiones Por más que me critiquen Me tiene cintones Papi me puse en mamá Mi lo sabe Coloma Perra en Miami ¿Quién más se siente? Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Y yo mamacita Está solita Te deseo, te deseo, te deseo Ahora todo cambio Te tocaré ya Mari, una botella Traseaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella Traseaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella Traseaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella Traseaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, comenzó por su estado Ahora te toca a esperar la sentado Cambió de número Pa' que ustedes ni piensen ya más Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número Y también borró este número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su veloz Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella Traseaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella Traseaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo, flow Slow Mike Intersection Rich Music El bloque 1964 Dime cuál es el plan Cuántas son, dónde están Yo te busco, caben todas en la van Por la city, casuleando con la dan No te seguía, pero ahora soy tu fan Dime cuál es el plan Cuántas son, dónde están No tengo que forzar Posa es la venil Ya pongo ese normal Desde los tiempos de Flamby Dulce como candy Tiene un par de rumbe Pero ella tenía del chanting Hizo los melones Ahora subió de ranking Ya ni un noviecito ahí Pero lo dejo en parking Ella no es celebridad Y tiene fanática Le tiran el DM con cuentas verificas Pero conmigo es que siente la química Si te busco, baby Dime cuál es el plan Cuántas son, dónde están No tengo que forzar Posa es la venil Ya pongo ese normal Oh, yeah Baby, tú estás más mojada Que el canal de Panamá Yo te quiero a ti Panamá probarte ¿Dónde estás? Que voy a buscarte Panamá, Panamá chingarte Tú estás más mojada Que el canal de Panamá Yo te quiero a ti Panamá probarte ¿Dónde estás? Que voy a buscarte Panamá, Panamá chingarte Beben, whisky Fuman, creepy Tienen muchas que la critican Nunca de frente Siempre cuando se ven Que a dónde llega rompen feo Se quedan con to' alandeo Cuando le dan el pereo Pero si te viejan Como yo te veo Cuando estás de nuevo en mi cama Mamá, mamá Te convierto a mí, baby Mamá, mamá ¿Por qué me hiciste lo traga? Y termina pidiendo mamá, mamá Dime cuál es el plan ¿Cuántas son? ¿Dónde están? No tengo que forzar Posa es la venil Ya pongo ese normal Baby, tú estás más mojada Que el canal de Panamá Yo te quiero a ti Panamá probarte ¿Dónde estás? Que voy a buscarte Panamá, Panamá chingarte No estás más mojada Que el canal de Panamá Yo te quiero a ti Panamá probarte ¿Dónde estás? Que voy a buscarte Panamá, Panamá chingarte ¿Dónde estás? Panamá, Panamá Block Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la toque ya viene se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toque ya viene se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene No vayas pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la una los dos bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toque ya viene se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toque ya viene se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia de fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh Eh, eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se pule artiste me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mi cono Cayo el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te dio que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toque ya viene se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella se hizo nene Yeah, yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por la Monse Tú me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo vas a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M cuando la toque ya viene se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay A M cuando la toque ya viene se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, baby, man Nio Flow, love, movie Okay, Goldie Tiempo al tiempo No, like, Balinnen, bi, ba ición Fuck の startups Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta cómo me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Ella estaba puesta pa' ver pero él nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella Ahora tiene un ring line pa' tomarse fotos bellas Coge la suya sola y no anda pegando a querer ya go Chizo en su sábana, cigarro con marihuana Sola en la recámara, posé frente a la cámara Y llamacita tomando cuando quiere prendí Y la retráctil Carolina, Givenchy, Burberry, Louis V, Valencia Ahora es la mala, uno se la hizo, todos pagan Está sola en el mundo así como las almas pagan Hago su only fan y solo atiende si les pagan Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguito en el depo Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como siente verlo recto Y cuando fumo, te achinas como Kung Fu Yo me pongo Romeo, pero creo que ella no será Julieta Y lo único que le importa es el jean y la dieta El corazón lo guarda en una maleta Y saco a pasear el culo y la teta Dicionario tiene meta Falta mucho porque se comprometa Con cualquier mamá bitch, yo no creo que se meta Ella es inesperada, una ruleta Ay mami, tú sabes que tienes fanáticos Que yo no soy uno de ellos En ti yo veo algo bello Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depa Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera nos tepa Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ve lo tanto Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Vos se llenó el papel Fácil de Charaway Toto Ani, baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Malo, 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 baby One second Malo, ex, bitch I love you, baby El baby y el baby DJ, bote Me siguen, no me siguen todavía J-Cony, corte Doble Directamente desde la pasión El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas No te dé la nah Y si aún me Border No te depends de fuera panty te sufrí tu celular y tu corazón tienen ping por nadie llora todas las relaciones pone fin como se siente como se siente si te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 contigo nadie gana por más que comenten hoy es noche de sexo y llame pa verte la jipeta arrebatado tú me tienes engavetado siempre con ganas de arte no importa cuánto te da a ti nadie te deja tú todos los has dejado y en la cama tengo ganas de bailarte como rao tú recuerdo me persigue porque es como tú baby hoy se consigue tú te portas mal pa que yo te castigue le digo la presión y me dice me sigue si como doble dale paleta obligado en la uni el atleta con la suela los tacos son rojos y a veces cuando lo hicimos en el jetta vete palmole explotame la tarjeta también canciones la interpreta avísame cuando llegue a la caseta que muchas quieren que yo se lo nadie lo hace como tú lo sabes hacer ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel si tú no quieres salir yo no quiero beber pero cuando te dé hambre no podemos comer no me olvido de cómo te hacía mía no olvido verte como tú gemías pensando en tu piel una y otra vez tenerte en mi cama sería un placer baby sin miedo dale pégate mátame rózame a mí me mata cuando me dices bebe como todo lo tienes dale enciéndeme sin decirme nada mami tócate siempre que llega todo se pega pero llama W porque conmigo es que despega tú solo pide y te llega la entrega ok mañana nos vamos a las vegas y como se siente como se siente como se siente baby del 1 al 10 yo te doy un 20 contigo nadie gana por más que comenten hoy es noche de sexo y llame pa verte el tiempo volando se va hoy te tengo pero quizás mañana te vas aquí estamos jugando si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás nadie lo hace como tú lo sabes hacer ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel si tú no quieres salir yo no quiero beber pero cuando te dé hambre no podemos comer damas y caballeros desde la base señoritas W J. Cortés Haze los legendarios soy el químico el soporte del movimiento urbano ustedes saben ya a los un borde de suerte son más de 100 mil sin ser de la piel creo que va a ver quiero hablar yo me vengo el soporte del movimiento urbano demasiado y eso me tiene preocupado porque me gusta darle siempre la tengo en mi cama quiero decirles wow siento que me gusta demasiado y eso me tiene preocupado porque me gusta darle siempre que a ti lo hacemos te lo hacemos Porque no la viste, contiene suéter con kiki que ya yo sé, y se te luce, pero no amo usted. De hecho es grande y sin fan, que sí que se usa, pero es la inspiración, no te oras la musa. No te gastes el ticket, lo compren la musa. Que le gusta mi aroma, de hacerle excusa. Yo le digo, di que wow, siento que me gusta demasiado. Y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, la tengo en mi cama, de luz de verde. Wow, siento que me gusta demasiado. Y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre. Yeah. No te pares, cielo, si quieres más, no estígalo. Si no trabajas en tu cuerpo de pie, lo que no merece el cielo. Baby, pa' tocarte tengo playlists. Tampas al Dilton de París, mi corazón va a tensión de mil. Sin ser de la fila, baby, pa' tocarte tengo playlists. Vamos al Dilton de París, mi corazón va a tensión de mil. Sin ser de la fila, wow, siento que me gusta demasiado. Y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre, la tengo en mi cama, de luz de verde. Wow, siento que me gusta demasiado. Y eso me tiene preocupado, pero, porque me gusta darle siempre. Pero que a ti lo hacemos Como se apaga la luz Tengo que agarrar pa' que no me avise Con 10, no tengo que que ya yo sé Deja que te lo sé, pero no me avise Como se apaga la luz Tengo que agarrar pa' que no me avise Con 10, no tengo que que ya yo sé Deja que te lo sé, pero no me avise Yeah I'll take a nap, baby I'll take a nap, baby